Yo estaba de vuelta, estaba de vuelta en los páramos, pero ahora estoy aquí, en esta estación espacial muerta, con los comandos, y con ella, con Jin, siento que mi cerebro ha sido cortado por dos cuchillos de carnicero, como si estuviera atrapado entre dos lugares, y ahí en el centro de todo, está Jin, pero ella no es Jin, ellos la tienen, la controlan, ellos tienen a Jin, demonios, ellos nos tienen a todos nosotros también, solamente trata de detenerlos, nene, tengo que llegar a Jin primero, Jin, escúchame, tienes que liberarte, tienes que... ¡No, aléjate! ¡Ayúdame, Logan! ¡Ginny! ¡Gin! Puedo sentir que esto no está bien, muy dentro de mis entrañas, lo siento, y no solamente son los Broth, es algo más, como un extraño, como un extraño déjà vu, entonces algo pasa, algo que jamás había pasado antes, mis garras, salen por sí solas, y siento que no estoy en control, de ningún tipo, no más, no de mi mente, no de mi cuerpo, y luego siento algo muy frío dentro de mí, y estoy de vuelta en el infierno, el peor momento de mi vida, me llena de nuevo hasta los huesos, no, no de nuevo, no me hagan lastimarlos de nuevo, ¡Ginny! ¡Gin! Estoy de vuelta en los páramos, estoy solo, pero entonces, escucho algo, es un leve quejido al principio, que solamente puedo alcanzar a escuchar difícilmente, inunde el viento, y se pone cada vez más y más fuerte, es un llanto, de un bebé, de solamente unos pocos meses de edad, el bebé Hulk, el nieto de Paner, todas las demás cosas, se van acomodando en su lugar, y de repente recuerdo, lo recuerdo todo, volví para salvar a este bebé, lo dejé en los páramos, como siquiera obtuve el corazón para dejar a alguien en este inhóspito lugar, en este agujero del infierno, solo, a este pequeño niño, ya estoy aquí, y no dejaré que nada te pase, pero ¿qué? el pequeño niño, lo abandoné, y en esto se ha convertido, en un monstruo, pude haberlo salvado, pude haber cambiado las cosas, no te sientas culpable, Logan, estoy agradecido, por este mundo, me convirtió en lo que yo estaba destinado a ser, escúchame, yo no quería, yo no deseaba abandonarte, ahora soy el rey del mundo, todos, se inclinan, ante mí, si tú me hubieras criado, hubieras sido débil, vulnerable, igual que tus hijos lo fueron, y mira ahora lo que le pasó a tu familia, los dejaste morir también, no, no detén esto, esto no es real, pero es igual de doloroso como si lo fuera, nos pudo haber salvado JD, pero no quería, solamente pensó en sí mismo, y en su comodidad, se parece a JD, eso lo sé, su cabello, su rojo cabello, me recuerda a, yo sé qué es esto, y sé quién lo está haciendo, yo sé perfectamente quién soy, sé también lo que he hecho, y cargaré con esa culpa, el resto de mi vida, Jin, pase lo que pase, quédate quieta, acabo apagando mi cerebro, y salto, no hay tiempo para pensar, no hay espacio para el error, si me equivoco aunque sea por un pelo, Jin está muerta, o consigo quitar ese embrión de Brod, que se quedó atascado en su nuca, o le arranco el cerebro, y todo se acaba, tengo que confiar en mis instintos, en mis entrañas, y dejo que mis garras hagan el resto, te tengo Jin, ahora estás a salvo, no, no lo estamos todavía Logan, esto es, son demasiados, y no creo contenerlos por mucho tiempo, Jin, sé que estás demasiado fatigada, pero te necesitamos aquí niña, si no nos puedes ayudar aquí, estamos muertos, ahora Jin, puedes hacerlo, si, puedo hacerlo, está fácil, todos comparten una solamente, una misma y horriblemente, Logan no siento tanto, las cosas que te hice ver, tu familia, el bebé, lo lamento, no fue tu culpa niña, esto ya se acabó, aclaro que no voy a limpiar esto, llamemos a los expertos, la limpieza toma horas, McCoyt se presentó con un montón de agentes de S.H.I.E.L.D., un equipo especializado para este tipo de contaminación, que sabe lidiar con los insectos, el vomitar está bien, y mientras el resto de nuestro vuelo Alpha, y Iceman están verdaderamente dañados, vivirán, yo podría también vivir, se acabó, los buenos ganaron de nuevo, y eso debería aliviarme, debería solamente llevarme a casa, destapar una cerveza, y tratar de olvidar todo el asunto, sé perfectamente que ninguno de ellos era real, las cosas que Jin me hizo ver, no estaba realmente en los páramos, todo estaba en mi cabeza, entonces, ¿por qué no puedo olvidarlo? hola, hola Roja, ¿te sientes mejor? sí, con un dolor de cabeza terrible, pero ya me siento como yo misma, escucha Logan, quiero disculparme de nuevo, sé que no estaba en control, pero, olvídalo, no quiero ni siquiera escuchar eso, la verdad es que, estoy agradecido de que pasara, ¿estás agradecido de que pasara? lo sé, pero me hizo darme cuenta que, tengo algunos asuntos pendientes, creo que no estoy entendiendo, dejé ese bebé Jin, lo dejé a su suerte en los páramos, y ahora, tengo que arreglar eso también, ¿estás diciéndome que, de alguna manera, de algún modo, tengo que salvarlo, tengo que volver,